¿Ahora no se me la regalaron por la compra de los tomates? Aquí en Argentina te regalan una bolsa de una galleta Oreo De chocolate Pero lo que realmente queremos ver son orcas Somos Tutti y Consuelo, elegimos empezar de nuevo y esta es nuestra historia Acompáñanos en nuestro viaje Estamos en Puerto Madrid Vinimos a comprar algunas cositas A abastecernos porque Queremos pasar unos días en la península de Valdés A ver si tenemos suerte y logramos ver ballenas O sea, vimos ballenas Vimos ballenas a lo lejos, en el atardecer Imposible de grabar con el teléfono o con las cámaras que tenemos Porque no se pueden apreciar Pero lo que realmente queremos ver son orcas Y es posible aquí ver orcas Hay una familia que vive como en ese sector Según nos han explicado Han habido avistamientos en estos días Entonces bueno Nos vamos a ir a la península Nos vamos a instalar ahí unos días A ver si tenemos suerte Y logramos encontrar a las orcas ¿Qué compraste? Pura colosina No, pues comida Papas, tomates Y esas galletas Zapallo, zapallo italiano Ah no se me lo regalaron por la compra de los tomates Aquí en Argentina te regalan una bolsa de una galleta de Oreo De chocolate Por cada kilo de papa te regalan otra Y el dulce de leche ¿Cuánto vale este dulce de leche? No vale 800 pesos ¿Me alcanza a costar 800 pesos? Sí, chile, cómprate un manjar a ver cuánto te cuentes Música Esperamos aquí en la YPF un segundo a cargar diésel 40 litros por... 6 mil... 30 dólares 6 mil 200 pesos argentinos Son... 8 por 3 24 mil pesos Por 40 litros Claro, pero está a 150 pesos... El litro, ¿no? De la Infinia Dísel 151, sí ¿Y cuánto es en pesos chilenos? 151 pesos son como... 550 pesos Claro, como 550 pesos chilenos el litro de diésel En Punta Arenas echamos a casi 1200 pesos el litro Quizás como está ahora, eso fue hace como dos meses atrás ¿Cómo dos meses atrás? Hace como dos semanas atrás, o tres semanas Más de un mes ya, pues... ¿Llevamos menos centímetros? Un colorillo, claro No, ahí no sé si es pueblo ¿Tengo aquí? Sí, está bien De aquí a... Caleta Valdez, que es donde vamos Son 168 kilómetros Nos deberíamos demorar según Google Como dos horas y media Pero como nosotros andamos más despacito Seguramente nos vamos a demorar un poquito más Ya pagamos la entrada 1600 pesos por persona Y nosotros nos vamos a quedar dentro de la reserva Porque dentro de la reserva hay un pueblito que se llama... Punta Pirámide Punta Pirámide Y ahí nos vamos a quedar a dormir Y vamos a estar yendo y viniendo A ver si tenemos suerte y logramos ver las horcas Punta Pirámide es una cuestión logística Porque si nos quedamos en Puerto Madrid Tendríamos que hacer 160 kilómetros de ida Y 160 kilómetros de vuelta Si nos quedamos en Punta Pirámide Hacemos 50 kilómetros Y vamos al lugar donde... No, 80 kilómetros 80 kilómetros es la mitad Y vamos, vemos si están las ballenas Podemos estar todo el día Para volver a dormir Y eso es la mitad del viaje El pueblito hasta, como nos gusta a nosotros Chiquitito Tiene... Tiene servicio Tiene... Restaurancitos Tiene así como... Tiene gasolinera igual Si Entonces puede que hay un pescadito De repente que llega algún pescador Y compremos ahí un pescadito fresquito Queremos quedarnos ahí en Puerto Pirámide Como... Como base Dormir ahí Desayunar ahí Y ya... Dependiendo como esté el clima Durante el día Tomar la dirección a... A Caleta Valdés Porque hay menos viento Que en Punta Norte Y esperar ahí Durante el día en Caleta Valdés Y ya en la tarde No tenemos suerte Nos volvemos a... A Puerto Pirámide Así vamos a estar unos días A la casa de las orcas ¿Como basta? Sí... Sí... Yo creo que sí Arrancaron... Ñandú Llegamos a... Caleta Valdés No hay ballenas En la mañana hay un registro de que pasaron Aquí... Y en... Punta Norte Así que... ¡Ay! El armadillo ¿Dónde está? Aquí se metió en la cueva Ahí está Mira... Sí... Oye... ¿Qué estoy haciendo ahí? Oye... ¿Qué estás haciendo ahí? Está remodelando Vamos a caminar un ratito por aquí Por los miradores Vamos a estar como una hora más o menos Mirando Observando Pacientemente A ver si tenemos suerte Y... Antes de que caiga la noche Nos vamos a ir a Punta Pirámide Para pasar la noche allá Porque aquí no se puede acampar Ni en Labán Ni en Carpa Ni nada Porque es como un área... De reserva Así que bueno Aquí vamos a estar Haciendo lo mismo Hasta que... Tengamos suerte Está grande este ¿Quién viene ahí? Mira por el caminito El señor Armadillo ¿Qué habrá encontrado ahí? Oye... ¿Dónde vas? Ah... Para allá... Yo estuve haciendo una investigación Con mi amigo Guardaparque De acá de Argentina Y él sacó un libro De registro Y sacó un libro Que tiene Que lo escribió alguien Que vivió mucho tiempo acá Porque me interesaría ver Alguna vez Los elefantes marinos Los elefantes marinos Tienen... ¿Elefantes marinos machos? Sí... Claro... Un macho adulto Porque... Pesan 4 toneladas Y miden 5 metros La cangreja Mide 5 metros Y pesa 2 toneladas Entonces yo quiero ver Un animal así Que se arrastre Que nade Y dos de esos peleando Así... A coscacho limpio Me gustaría... De verdad me gustaría verlo No es morbo no así Me gustaría ver esa sensación así De poder ahí En la naturaleza En septiembre Llegan las hembras Estas llegan a punto de parir Entonces llegan Paren ¿Cierto? Y... Última semana de septiembre Primero... Primeros días de octubre Paren Y empiezan a destetar A las dos semanas empiezan a destetar Para ese entonces Los... Los machos ya tienen su playa Quitos más Y... Empiezan a copular Porque la hembra La semana de haber destetado Ya está en celo Entonces se va De vuelta Se va a preñar Y se retiran los machos Se retiran la hembra Y quedan los cachorros solos Ahí es cuando aparecen Nuestras amigas Queridas Y despiadadas orcas Y empieza la... El festín También me gustaría mucho poder ver eso No sé por qué Me gustaría ver con... El comportamiento No es porque goce con la sangre Y nada de eso Pero me gustaría ver el comportamiento de... De casa y... Yo lo he visto muchas veces en la tele Muchas veces en video Entonces... El tuto está planeando ahora Volver en octubre Para venir a ver las orcas comer A mediados de septiembre pasado A trabajar Todas las fechas de septiembre 18 y todo eso Y... ¡Pum! Chabela Son 1800 kilómetros Desde allá hasta acá Bueno, los 2500 kilómetros Nada Pasemos Cortita Y tenemos donde llegar acá Dale Sí Ni uno cruzamos Hola Ni uno cruzamos Así que más o menos Ese es el plan O sea Una idea Hay una opción Teniendo la cangreja Es re fácil Es más fácil planear Porque es petróleo Un poco de plata para comer Gas Y nos vamos Pues nos venimos Así que hay otra idea O cualquier alguien que quiera venir Ahí está la idea Ahí está el plan Hay ballenas Estamos oteando en busca de... ¿Estás qué? Oteando ¿Qué es lo que es? Otear Otear es cuando uno empieza a mirar No un punto fijo Sino hay que empezar a escudriñar todo Así que a otear Oteando Oteando En busca de algo Tú oteas Yo oteo Nosotros oteamos Ellos otean Todos otean más que nosotros Oteamos nada porque no hay ni uno allá Esas que están ahí Son Crías De elefantes marinos Ahí está en guatita el sol Intento número 2 Fallido Así que nos vamos Mañana vamos a volver Sí, mañana vamos a volver Con la misma fe o más fe que hoy día La esperanza es lo último que se pidieron Bueno, ya estamos aquí en Puerto Pirámide No hemos almorzado Son las 6 y media de la tarde Así que vamos a preparar algo Ahí está Ya la ollita libre y dispuesta Y esta es la vista que tenemos por la ventana A ver Es hermoso el patio que tenemos el día de hoy Hermoso No, nunca No. 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 Que está cocinando mi Talesi? Voy a hacer. Pollo. Arbejado, creo Si es que encuentro las arvejas con arroz. Qué rico, yo tengo un hambre, manejamos harto hoy día. Sí. Es que no nos ha hecho antes de aquí. Ay, dale. ¿Qué puede ser que te venga y te dejen cagando, no? No puede ser. No. Nos dice el letrero ahí, no estás en el campo. Eres demasiado negativo, no hay nadie, es temporada baja, no molestamos a nadie, no va a pasar nada. Como siempre. Pero está ahí la posibilidad. Allá está la policía. La policía. Fíjate hacia arriba, hay albejos, por favor. Ya. Ahí ya está el pollito, aquí tenemos zanahoria morrón, un poquito de cebolla, vamos a picar, y arroz. ¿Cómo que es el almuerzo? Mira, extraordinario mi calesí. ¿Está bueno? Sí. Enzalada de tomate, Coca-Cola y pollo al jugo. Pollo al jugo. Así que vamos a almorzar a esta hora, que ya es tarde, son más de las 7 de la tarde, vamos a almorzar y vamos a dormir. Mañana lo vamos a intentar por tercera vez, a ver si encontramos a las orcas. Y este es nuestro patio el día de hoy, así amanecimos hoy día. Allá está Puerto Pirámide y esta es la vista que tenemos hoy día. ¿Cómo dormiste? Dormí bien. No dormí bien porque dormí con sed, comí mucha gí. Entonces fue a mitad de noche y me dio sed. Desperté soñando que estaba tomando un vaso de agua mineral con gas. Ahora sí, creo que es el aporte del tuta al video del día de hoy. Buenos días, buenos días. Aquí vamos por el intento número 3, a ver ballenas. Hoy día tiene que ser el día. Bueno, si no, abrimos mañana y si no, pasado. Igual nuevamente tenemos solcito, no hay viento. Así que ahí vamos, el camino está bueno, la tierra no va, pero bueno, parte de ahí. Aquí nos vamos a quedar tomando tecito porque está helado hasta que aparezca una bomba. Un poco más. Ahí está de vigilante. Ya divisamos ahí a la distancia, viene una familia de orcas, contamos 3 o 4. Es difícil, ahí está, mirá, ahí respiró, ¿la veis? Sí, ahí la veo. Es difícil grabarla con esta cámara porque obviamente no se va a ver, así que vamos a tratar de grabarla con el teléfono que tiene mejor aumento para poder mostrarles. Es una familia. Y vienen y le llevan así. Por lo que nos han dicho, normalmente se vienen por todo el borde, mirando qué es lo que hay, aprendiendo a subir, a bajar. Así que vamos a ver si tenemos suerte de verlas pasar justo aquí, abajo nuestro. Está grabando esto mi colección. Vamos a cambiar solo porque tuvimos suerte hoy día y vimos entre 4 y 6 ballenas, creemos que fueron 5, tenemos un video donde se ven 5 claritas, así que vamos a actualizar el número. Y como el que las divisó, primero fui yo de premio, tenemos el premio de modificar la data del día de hoy. Entonces ahí está la fecha, que cambia. Ya estamos a 10. El día 10 fue así. Y número de orcas, 5. 5. ¿Grabadas? Sí. 5 claritas. Muchas gracias. Nos vamos. Ya nos vamos de regreso hacia Puerto Pirámide. Son pasaditas a las 5 y media de la tarde. Y obviamente no nos podemos quedar aquí porque es una reserva, así que no se permite acampar ni alojar aquí. Así que nos vamos a ir hasta este pueblo para pasar la noche, cocinar, almorzar y mañana volvemos. Tuvimos buenas imágenes hoy día, tuvimos suerte de poder ver las orcas, pero no llegaron hasta donde estábamos nosotros, llegaron un poco antes del mirador, pararon y se devolvieron. Por 30 metros nos las juntamos de lleno. Sí, yo creo que un poquito más, unos 50 metros más o menos que se devolvieron. Así que nada, pues vamos a volver mañana porque queremos volver a verlas. Es un espectáculo maravilloso de la naturaleza que queremos disfrutar. Sí, contento porque hasta la tercera vez que veníamos hoy día, la jornada estuvo volada al final, el frío nos espantó. Estuvo emocionante verlas ahí. Yo en un momento pensé que llegaban exactamente a donde estábamos nosotros porque al frente estaban los elefantes marinos juveniles. Entonces pensamos que podían de repente almorzar ahí ellas delante de nosotros. No fue así esta vez, pero yo igual muy contento porque las vimos y eran varias. Conocimos gente, conocimos un amigo de acá, un argentino, otro más. Hicimos otro amigo más con un aván, un caballero también muy amable. El hombre que estaba ahí también tomando fotos muy amable. Ya el guía también ya nos conoce, nos saluda. Todo el guardafauna que le llaman acá nos mostró fotos de un amigo chileno y eso es de eso se trata al final. Mañana igual vamos a volver. Ya tenemos instalada nuestra casita en la playa y estamos preparando el almuerzo. ¿Cuál es el menú para hoy, Michalesi? Vamos a hacer un puré. Hoy vamos a comer puré con huevo y ensalada de tomate, así de sanito, sanito. Y el puto ahí está súper estresado. Yo siento la cara quemada, creo que me quemé todo el día el sol. Lo más probable. Pero lo pasamos bien porque vimos la horca. La horca. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre una ballena y una horca? Una es ballena y la horca. Una es ballena, la horca viene de la familia de los delfines y tiene dientes. Las ballenas no tienen dientes, tienen barbas con las cuales filtran. Ahí está yo creo que la diferencia. Muy bien, te has sacado siete. Gracias. Está listo el almuerzo. Puré, un poquito de arroz que nos quedó de ayer y un par de huevitos. Bueno, a la tuta ya no le queda nada. ¿Cómo que no? Si me queda un huevito y todas las yemas del segundo huevito. ¿Cómo está? Me quedó muy rico mi almuerzo, cena, desayuno, de todo. Michalesi. Ahí está. Un almuerzo más sano. Aquí amanecimos. Nuevamente. Hemos dormido tres noches ya aquí. No, miento. Dos noches aquí. Con esta vista. Estamos en marea baja. Así que vamos por nuestro cuarto intento. Entonces el que venga tiene que considerar o quedarse aquí y hacer los 80 kilómetros diarios o ir hasta Puerto Madryn y de Puerto Madryn hacer los 160 kilómetros todos los días. Pero esto es una buena base de operaciones. Puerto Pirámide se llama. Hay restaurantes en este momento, está todo cerrado porque temporada baja es como el mes de recesos que se toman. Pero ya en junio empieza toda la acción de nuevo. Aquí hay restaurantes, hay para quedarse. Esto es un área natural protegida, entonces no te podís quedar ni acá ni en donde están los miradores. El guardafauna que le llaman te va a pedir que te vayas y si te pilla el hacendado, porque también hay estancieros. Los estancieros también tienen el poder o el derecho a pedirte que te vayas de vuelta, ya sea a Puerto Madryn o a Puerto Pirámide. El camino está bueno. En Puerto Madryn, en Puerto Pirámide también venden petróleo, así que ese no es problema. Bueno, los neumáticos, como siempre, gata y todo. El vehículo en buen estado. Hemos llegado y está súper helado. Hace mucho frío y la marea está baja. Les voy a mostrar para que vean la diferencia con lo que grabamos ayer. Todo eso que está ahí, ayer no se veía. La marea vuelve a subir a las 5 de la tarde, así que aquí vamos a estar esperando. Hasta las 5 de la tarde, a ver si tenemos suerte de ver las orcas más de cerca el día de hoy. Aquí estamos comiendo unos panquequitos. con banana y con zairopi, lo más rico del mundo. Un pesito, un juguito de naranja y ahí se viene otro panqueque. Está dispuesta a lavar los platos y mira que llegó. Hola. Aproveché que estábamos esperando que subiera la marea, mientras esperamos a las orcas para limpiar los paneles solares. Ahí quedaron impecables. Deberían cargar sin problema. Aquí tenemos combustible, caja de herramientas y ahí un par de víveres. Un par de víveres en caso de emergencia. Así que vamos a ver si con esta limpiadita carga un poquito más rápido. Vamos a ver si hay un par de víveres. Vinimos a la playa El Doradillo. Nos habían dicho que desde aquí se podían ver ballenas. Y la verdad es que sí. No pensamos que tan cerca. Pero están aquí y eso que es temporada baja. Todavía no empieza la temporada alta cuando arriban todas las ballenas. Es impresionante la distancia. ¿Están cerca? Sí, cerca Mira, está saltando Hay una ballena aquí con su cría Ahí mismo está, mira Mira la cola ¿Nos vamos? Nos vamos Nos vamos de Puerto Madryn Pasamos unos días maravillosos acá Visitando a nuestros amigos Vimos ballenas, vimos orcas Es un lugar 100% recomendado Qué lindo Si alguien por ahí tiene su camioneta O su autista y le gusta salir a la ruta Y andar Y ya eso, qué sé yo, todo Chile o mucho Chile Y quiere salir, por acá moverse es más barato Vénganse para acá a Puerto Madryn Un mapa, búsquenlo ahí Es una ciudad bonita, hay todo tipo de servicios Van con... se come barato Se come bien Benzinera, caloría de la playa El Atlántico Hay ballenas Si vayan andando aquí de repente Yo creo que se nos paraba aquí un rato ¡Pum! te parece una ballena Hay ballenas, orcas Hay orcas, hay elejantes marinos Hay lobos marinos Que en Chile hay harto Pero acá también hay harto Es un alimento de la orca Así que si usted tiene sus títulos Y andando en busca de una aventura Y mirando el mapa ahí ¡Pum! Póngale ahí un pin ahí a Puerto Madryn Venga Póngalo ahí en la lista Y le van a dar ganas de venir Póngalo ahí en la lista de los pendientes Si tiene alguna pregunta sobre la logística De cómo es vivir acá Dónde y cómo Escríbanos Nosotros respondemos Siempre que tenemos que tener Respondemos todo lo que nos preguntan En Puerto Madryn hay una temporada De un frenesí alimenticio entre orcas, lobos, elefantes, ballenas Reproducción de ballenas Aquí hay de todo Entonces hay que revisar muy bien la fecha en el calendario Para planificar cuándo venir Porque hay un espectáculo de la naturaleza aquí Que no se pueden perder Es tan impresionante lo que pasa Que nosotros pensamos Y ya estamos planificando Todavía no nos vamos Y ya estamos planificando regresar Si hay que volver Que nos vimos todo lo que queríamos ver Porque damos Puerto No era la temporada Pero Estamos planeando regresar Temporada de baja Vimos todo lo que viene en el tiempo Si Imagínense cómo es La temporada alta aquí En su pico Hoy nos vamos en dirección Hacia la cordillera Tenemos que volver a Chile Tenemos que volver a Pocón Y Vamos a manejar Tenemos que cruzar toda Argentina Desde la costa hacia la cordillera Esperamos Podemos llegar hasta Bariloche En un par de días Y cruzar a Pocón Por el paso Cardenal Zamorel Si Llegar a Osorno Para llegar a Osorno Y de ahí subir por las 5 Osura Hasta llegar a Pocón Pero esa es otra historia ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!